Cuando se acaba la vida Y el viento se acaba en ser un beso Es la principal medida de mi seguridad Refugio a mentir Cuando la piel parece girar Cuando la anestesia no se efectiva Es la principal medida de mi seguridad Es la principal medida de mi seguridad Cuando llegue el diluvio Y ya no quede nada Cuando desarmes Las pesas Y tomes Lo que queda De mi Y tomes 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 Es la principal medida de mi seguridad Refugiarme en ti Cuando llegue el diluvio Y ya no quede nada Cuando desarmes las piezas Y tomes lo que queda de mí Lo que queda de mí No, no, no Lo que queda de mí Lo que queda Lo que queda de mí Lo que queda de mí No, no, no Lo que queda de mí Lo que queda de mí Lo que queda de mí Lo que queda de mí